señoras y señores bienvenidos a este garaje hoy tenemos a le ven desde la comuna 2 santa cruz cómo estamos bienvenidos qué más pues cómo va todo qué bueno tenernos en este garaje acompañándonos al talento local al talento de nuestra ciudad sobre todo con esos sonidos urbanos y esos sonidos porque medellín finalmente también es la capital de muchos géneros pero entre ellos la capital urbana esteban y camilo bienvenidos al garaje bueno cuál fue la canción que con la que abrimos bueno que hablemos de esta canción hace cuánto comenzó pero hace cuánto comenzaron ustedes y me parece una historia muy particular ahorita que me estaba hablando con el productor me contaba más o menos la historia de ustedes se conocieron en un grupo de teatro entonces hablemos también de los principios teatrales de ustedes bueno nosotros empezamos en el teatro como el 2008 2007 pues yo empecé y conocí a camilo a mí siempre me ha gustado mucho la música y él le gustaba mucho el rap y ahí empezamos como a consolidar ese grupito pues y ahí empezamos el teatro fue lo que nos unió en esos primeros sonidos o en esos primeros intentos como de hacer música obviamente bueno que cantaron covers cuáles fueron los primeros covers esos temas fueron puro pop empezamos con no es negras con rey con camila y más influenciados por el que le gustaba más el tema romántico yo ya iba como más por lo por el rap por el rap que en ese tiempo es algo que era como estaba en más apogeo y en qué momento y en qué momento resultó ese vuelco ese trasllegar del sonido urbano y es como que por acá hay una línea de música que puede ser interesante y nos puede funcionar como dúo cuando fue ese momento que se gestó la idea era con que para si usted le gusta el rap vamos a combinar estas letras románticas y empezas a hacer también unas canciones y unas rimas también que se asemejen a lo que estamos haciendo y entonces como que hoy podría ser buena la combinación sígueme prácticamente prácticamente no todas nuestras canciones son así está la parte romántica y ya también la parte rápida también que hago yo ahí hablemos un poco de sígueme cómo nació esta canción bueno esta canción nació con un nuevo productor que está mostrando que se llama Daniel Quintero Daniel Quintana perdón lo queríamos mucho empezamos pues él no hace las pistas una pista como afrobeat sí y empezamos allá empezamos a escuchar pues como el sonido y de una se nos pegó el sígueme y ahí se fue todo ya bueno en ese buscar también el sonido donde irse qué línea tener ahorita mencionabas que tu pista tiene un poco de afrobeat precisamente cómo es la línea musical de ustedes en qué ritmos y en qué se pueden encapsular aunque pues encapsular no no es el término adecuado en este caso sino en qué se pueden sentir ustedes más cómodos cuando llegamos al estudio se llama New Quality ahí nos hicieron la propuesta del de lo que nosotros veníamos haciendo pues era como más reggaeton más con el dembow viejo entonces nosotros decíamos al productor queremos como algo que suene más fresco más nuevo entonces le decía parcial ahorita está sonando más el tema de afrobeat entonces por el tema más movido entonces ustedes qué quieren hacer pues llegamos ahí llegamos ahí el tema del afrobeat se acopló muy bien a nuestras voces y las letras pues para nosotros es muy fácil como sacar las letras y eso fluyó fluyó de verdad que eso es una energía y se hace una como una comunión dentro del estudio con con los productores y con nosotros los artistas y es excelente pues uno sentirse ahí como en familia bueno hablando de familia cómo es ese proceso también en cuanto a ustedes crear una propuesta estar más activos e encontrar esos consejos musicales como para decirles vámonos por este lado esto puede funcionar ahí estamos muy abiertos siempre muy abiertos siempre para escuchar porque igual él la música tiene un aprendizaje constante entonces ahí pues influyó mucho otros productores amigos de nosotros los amigos ahí parcial mira lo que está sonando o mira escúchate ese artista y uno a excelente está bueno está buena la propuesta que yo no siempre estamos con muy pendientes de las redes que lo que está sonando en estos momentos así pero somos muy muy abiertos a las posibilidades por ejemplo el productor fue él que nos encaminó pues como eso del afrobeat él crea muchas pistas así no a todo lo que esté sonando ahora de una le damos incluso es muy teso ahorita le está trabajando más de nigeria y hacen como las conexiones y los remis así también y el man es muy teso lo queremos mucho un saludo muy especial para daniel ahí ahí está entonces si es una cabeza importante está está el productor pues y la familia y también esa nueva generación que viene en la música y en el ritmos y en los ritmos urbanos y latinos en este caso a quienes siguen ustedes y que otros grupos con ustedes está surgiendo precisamente en este camino bueno otros referentes jay balvin jay balvin es un referente muy importante a nivel de ciudad y otros artistas que vienen también joan salas también hay otros amigos ahí que están walas o solo para el jx también que es urbano leo leo palacio también ha sido un importante un amigo y también es productor con él fue que iniciamos así es más casero el estudio y venga vamos a comer papitas y gaseos y te vamos a escuchar y vamos a ver qué sale y las primas canciones hacerte mía que está ahí dentro del repertorio fue con la propuesta que ganamos madrid medellín de capital urbana hace dos años que fue también la oportunidad también de estar en medios de tener la oportunidad de grabar en uno de los mejores estudios que es colosal míos y que ha pasado un montón de artistas gracias a la casa tele medellín y la oportunidad pues que nos dio el programa de capital urbana eso nos ayudó también para impulsarnos conocer otros otros productores de otros niveles y crecer un poquito más con lo que nosotros estamos haciendo así es entonces hablemos de fiesta la próxima canción que vamos a escuchar de ustedes de dónde nace no de dónde nace no porque la canción es una fiesta obviamente pero cómo se han sentido ustedes también en esas fiestas cantando esta canción bueno esa canción nos ha abierto muchos espacios es una canción que se presta pues como para el momento esa canción la grabamos con leo palacio pero cuando nos ganamos lo demás y medellín la les gustó mucho a los productores y la sacamos falla en colosal y esa canción ha pegado muchísimo es muy fiestera apenas es para la fiesta como usted dice es leve en acompañándonos en este garaje que va por tele medellín y que apoya y muestra los proyectos las bandas los artistas todo lo que tenemos en esta medellín sonora estábamos con hacer temía otra las canciones que hay por ahí no es que tenga no es que sea productor musical pero ahí sí se nota entonces todo ese sonido y ese dembow clásico del reggaetón así que me parece pues interesante pues como la mezcla también de diferentes ritmos dentro del género que ustedes tienen ahí sí se marca como lo que lo que era lo que estábamos haciendo antes con die music es un productor muy bueno y lo que pasamos a hacer ya en new quality allá en new quality que ya se cambia los los dembows por afro beat y ahí está una excelente canción que esa canción la la montamos a capela cuando inició el programa y el concurso y por la votación que tuvimos en redes sociales una canción que tiene muy buena acogida por el buen contenido de la letra una canción que se puede dedicar y gracias a eso llegamos a hacer fiesta y con colosal music bueno muchachos hablemos de crea este proyecto artístico y social que ustedes tienen y que desarrollan actualmente cómo nació cómo se sienten y cómo apoyan precisamente también a sus artistas nuevos que van creciendo y que vienen en crea bueno el proyecto inició en el 2011 a raíz pues de lo que nosotros vivimos nosotros empezamos la música desde cero sin estudios y nada lo que íbamos aprendiendo nos ayudó mucho pues el teatro y nos acuerdan nuestra gente pues que fue donde nos brindaron todo ese apoyo y con camilo y ahí pues nació como leía de bueno nosotros empezamos de cero vamos a llevarle a otros artistas que apenas están empezando a también empezar desde cero y empezamos con crea nos dieron los espacios abajo en el cda y empezamos a dar clases de teatro técnica vocal guitarra expresión corporal fueron unos talleres sin iniciación en música básica era como trabajar expresión corporal y música con lo que nosotros sabíamos y nos abrió el espacio en el cds en el cds y en la juntación comunal que también aprovecho pues como no va a estar en televisión y nos los va a saludar un saludo especial para la juntación comunal santa cruz parte baja y para el centro de desarrollo social y a todas sus organizaciones que trabajan sin ánimo de lucro y que trabajan en pro de la comunidad cuando nosotros llegamos allá queríamos ser ese taller de iniciación pero nos fuimos enamorando del proceso social del trabajo comunitario entonces desde el 2011 hasta el tiempo actual tenemos oficina tenemos todo un espacio adecuado tenemos más de 30 jóvenes tenemos una escuela de participación democrática en conjunto con la secretaria de participación y eso no es un proceso para aprender y de plataforma también y visibilización para los artistas pues tenemos muchos jóvenes igual que nosotros soñando con hacer música queriendo hacer música aportándole al territorio desde lo cultural y queremos que ellos sean replicadores para cuando nosotros no estemos ellos sean los que estén dirigiendo crea y enseñándole a otros jóvenes también es muy importante y es un proyecto pues también muy bonito y que se valora mucho de esos de esos nuevos por decirlo así modelos que se crean en los territorios para replicar y obviamente para crear conciencia de otros procesos artísticos también yo iba a preguntar precisamente cuántos chicos tenían son 30 artistas 30 jóvenes que están ahí en ese proceso pero cuáles han sido como a lo que más ellos sean se están yendo o sea se están yendo más por el lado urbano quieren un poquito más de rock un poquito más de pop como es el estilo y los géneros que ellos también manejan dentro de esas dentro de de crea pues ahí es muy variado ahí hay chicas que cantan popular otras y cantando rancheras hay muchos urbanos muchos que cantan rap y pues la salida pues nosotros también hacemos cuando hacemos correr porque nosotros hace muchos correr también son muy crossover que es estamos como de la mano pero 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 cuáles son esos temas crossover porque ya ahora sí ya me dio más intriga pues anoche anoche estuvimos en un cumpleaños y cantamos música darío gómez salsita también que más joven ahí que tenemos jose y eso lo que nos ha dado la oportunidad también de explorar esos otros géneros la posibilidad también de tener como más conocimientos a nivel vocal y de también de vocalización de un montón de cosas y también se les dice a los muchachos no se encierren en un solo género vayan escuchando otros géneros música que también le aporta a uno y que le enseña entonces vamos a aprender y no solamente es música también en otros espacios culturales y artísticos que ustedes también incentiva a los que van a cantar les decimos vea haga teatro porque si usted va a llegar a un espacio y usted va a tener miedo pena que se sepa cómo trabajar en la escena y por ejemplo también eso es una es una una cuestión de que la danza el teatro el teatro y la música se unen todo se complementa entonces queremos generar también artistas integrales que ellos salgan quizás no hacer música o hacer otras cosas pero que salgan con muchos conocimientos a cómo manejar el público si todo sirve todo es un complemento de todo en la expresión corporal en la quinesis que llaman pues desde la parte científica vamos entonces finalizando muchachos muchísimas gracias por acompañarnos en este garaje por permitirnos conocer y escuchar su propuesta cultural y sobre todo esa labor social que ustedes están haciendo también en territorio los felicito muchísimas gracias por acompañarnos y bueno vamos con ayer te vi para que de una vez entonces nuestros televidentes le suban a todo el volumen el televisor mientras tanto a usted artista a usted grupo que nos está viendo de una vez mándenos su correo en arro en el garaje arroba telemedellín punto tv el garaje arroba telemedellín punto tv así nos despedimos entonces con levin sonando en este garaje acá en telemedellín y Gracias.